El balón, sigue con la bola, la juega para Lancieri en el fondo de la cancha, para el derecha, y ahí. Es Mañotti la cambia toda para Lancieri, ahora para Remolina que va de 3. ¡Triple! Hay triple del Lobo que toma distancias, gana 13 a 9, a 3.15 para el final del primero. Va Du Bois, va Du Bois, cambió el ritmo, rolo, se frena, se levantó para 2. ¡Noble! El molde, 22 años el promedio de edad de este equipo sin Wilkerson. Se levantó Remolina para 3. ¡Triple! Es para poder jugar en la pintura, grandote, en los dos lanzamientos 100% de efectividad. Va Cuña para 3. ¡Triple! Defiende Iribarren, va Rizzo para adentro, la revierte para Yanela que va de 3. ¡Triple! ¡Triple! La pide también Nico Yanela, va para adentro Yanela, hace un movimiento, cambia de mano. ¡Triple! Toda la experiencia, toda la experiencia de Yanela. Es para Yanela, lo defiende Dupuy, juega para Remolina que va de 3. ¡Triple! ¡Triple! El último cuarto, la tiene Wall. Va Wall, rola ante la marca. De Birruet se levantó al derecha para 3. ¿Sabe que algunos dirigentes lo quieren? 67 a 49, se levantó. Remolina para 3, señores. Está en ataque a Remolina. Cambia toda la bola para Wall que va de 3. ¡Triple! 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 ¡Triple de Gimnasia! Lo hizo Amelolada, ¿no? Amendolara. Amendolara. Para ponerle hasta el tiro de final le salió a Gimnasia, ¿no?